Más de 600 adultos mayores de Mulchen participaron de la fiesta organizada por la municipalidad para decir Chao Agosto en una actividad que se desarrolló en el gimnasio municipal de la comuna. Esta es una celebración que se realiza desde el inicio de la administración del alcalde Jorge Rivas, donde se entrega un espacio de esparcimiento a este grupo de personas quienes disfrutaron cada minuto de este evento. Para el alcalde Jorge Rivas este es un merecido reconocimiento a quienes aportaron al desarrollo de Mulchen y del país, porque además de realizar obras, es importante organizar este tipo de actividades para agradecer a quienes son parte relevante de la comunidad. Simplemente un reconocimiento a aquellos que fueron claves también en el desarrollo de nuestra comunidad y en definitiva de nuestra sociedad como país. Son ellos los adultos mayores del sector urbano y el sector rural. Se merecen todo nuestro reconocimiento, se merecen un momento de felicidad como esto, de compartir con ellos, de bailar con ellos, de estar junto a ellos, de conversar con ellos. En definitiva son las cosas que a uno le recuerdan, las cosas que a uno le conmueven como autoridad. La gente me eligió, me dio su confianza y hoy día yo se las estoy devolviendo con momentos como este. No solo con obras, no solo con pavimentación, no solo con fierro, con construcción e infraestructura, que por cierto, son muchos los logros que hemos tenido, son muchos los proyectos que hemos logrado, espacios deportivos, plazas, plazas activas, en definitiva una gran cantidad de obras, fereas, calles. Pero lo más importante es esto, son los gestos que tenemos con los adultos mayores, donde ellos pueden disfrutar de momentos tan deliciosos como este. En tanto, Roque Isla, presidente del Club de Adultos Mayores de Munilque y Saurieta, agradeció al alcalde por organizar esta actividad y por estar siempre preocupado de ellos. Le doy las gracias a nuestro alcalde, la cual se ha preocupado, como decía él, del adulto mayor y la gente está con él. Yo soy del campo, soy presidente del adulto mayor de Munilque Saurieta. Entonces, qué más que darle las gracias a él, porque tiene una buena dupla y con esa dupla vamos a llegar como a la selección. Vamos firme arriba. Gracias. En tanto, Nora Matus calificó esta actividad como maravillosa por el reconocimiento que les entrega y agradeció al alcalde Jorge Rivas por este evento. Una maravilla, porque nunca jamás en la vida los habían reconocido como adultos mayores. Ahora somos personas que crecimos ya por nuestro alcalde, porque él nos da ese ánimo, ese cariño grande. Así que le doy las gracias y los felicito por esto que está haciendo. Delia Quesada, quien también fue parte de este evento, agradeció la realización de este chavo agosto y dijo sentir mucho cariño por el jefe comunal. Yo estoy muy agradecida de él, porque yo soy una persona de edad, tengo 77 años, tengo 11 hijos vivos y 4 muertos, son 15 hijos. Y nadie a mí ni un alcalde me ha tomado en cuenta. Soy enferma al corazón, pero jamás recibí una ayuda de nadie y a este alcalde nunca se la he pedido. Así que yo le doy la gracia porque nunca hayamos estado en esto, nunca. Así que primero ya he estado como tres veces aquí. Y le doy la gracia y estoy muy agradecido y yo le tengo mucho cariño al alcalde. Así que eso y toda mi familia estamos con él. Juana Pinilla, quien además recibió un reconocimiento en esta actividad, expresó que para muchos adultos mayores esta es una de las pocas oportunidades que tienen para compartir. Me parece bien un ejemplo para los adultos mayores porque hay que seguirlo apoyando y respetando. Y le doy las gracias al alcalde por preocuparse de los adultos mayores y siempre está él con nosotros. Y bueno, y todo esto que lo celebra el día del adulto mayor, hay tantos adultos que nos comparten y aquí la única oportunidad que tienen para compartir con otras personas. Así que le doy la gracia y ¿qué va a decirle? ¡Qué dulciete! En la ocasión hubo diversos espectáculos artísticos donde se presentó el doble de Juan Gabriel, el taller folclórico Mirador del Bio Bio y el grupo musical Los Infieles de Santa Bárbara. Además, dentro de este evento se realizó una colecta para apoyar a Paulina Reyes, una mulchenina de 27 años que lucha contra el cáncer y para apoyar esta causa solidaria se reunió un millón de pesos dentro del evento.